Feliz dominguito mi gente, como se encuentran el día de hoy, espero que estén muy bien de salud, listas para la cuponeada, ya que vengo a realizarme dos ofertitas que nos van a quedar de rechupete mi gente, así que espero que usted pueda salir a su tienda a realizarlas y que también ya tenga su aplicación bajada porque esta va a ser con puro cupón digital, así que nos va a quedar de maravilla mi gente. Me voy a estar llevando esta oferta de gasta 30, nos regresan 10 dólares en extra box, así que no se diga más, empecemos a cuponear, me voy a llevar este de 19.99, compra uno y el segundo al 50% de descuento, cuando gastamos 30 pues nos van a estar regresando 10 dólares en extra box, para este tengo cupón de 6 y califica para el cupón de 6 off en 30, así que vamos a agregar uno más, me voy a estar llevando este de mujer de 19.79, para este también tenemos este buenísimo cupón de 6 dólares mi gente, así que en estos dos tengo un total de 31, 48 menos 18 en cupones, a mi me va a tocar a pagar 13 dólares y 48 centavos, pero me van a estar regresando 10 dólares en extra box, dejándomelos por 3 dólares y 48 centavos o a 1 dólar y 74 centavos cada uno. Bueno mi gente, con recibo en mano no hay engaño, vean los cupones que aquí se aplicaron perfectamente, yo de mi bolsa pagué 3 dólares y 36 centavos y aquí está lo que me estuvieron regresando, wow. Me voy a estar regresando esta oferta también de Neutrogena, esta dice gasta 20 y nos regresan 10 dólares en un extra box, yo me voy a llevar este de 12.99 y me voy a llevar este, estas toallitas de 6.99. Así que para estos tengo cupón de 5 en 20, cupón de 1 y cupón de 3 en 2, aquí tenemos un total de 19 dólares y 98 centavos, menos 9 en cupones, a mi me va a tocar a pagar 10 dólares y 98 centavos, pero me van a estar regresando 10 dólares en extra box, dejándomelos estos dos por 49 centavitos cada uno mi gente, cada uno por 49 centavitos, como ven, wow. A mi me encantan estas ofertas cuando nos quedan por un maravilloso precio, así que usted diga si quiere salir a buscarlos. Bueno mi gente, yo aquí le voy a dejar mi recibo, ya como siempre con recibo en mano no hay engaño, aquí están, vean lo que yo estuve pagando y que me estuvieron regresando, mis 10 dólares. Bueno mi gente, espero que usted también pueda aprovecharla ya que nos están quedando por un excelente precio, nadie se puede resistir a estas ofertas. Así que mi gente, gracias por acompañarme, simplemente le hago una cordial invitación, si aún no está suscrita a mi canal, la invito para que se suscriba, prenda la campanita de notificaciones y que me deje su dedito arriba, ya que de esa forma estaría apoyando mi canal. Yo me despido, pero nos vemos en el próximo video.